Bueno, la verdad es que respecto a la renuncia del embajador en Ecuador, esto era un secreto a voces porque la verdad es que la campaña del embajador ya empezó en el Distrito 26, se ha visto material de campaña ya distribuido en varios sectores. Entonces, todos sabíamos que él iba a renunciar, lo que no sabíamos era cuándo, y un poquito tardío me parece, pero en el fondo lo más importante creo yo decir al respecto es que el embajador ha sido funcionario desde el año 91, fue gobernador, luego fue diputado varios periodos, perdió la elección a senador y fue nombrado embajador. Ahora deja su cargo para volver a postularse como diputado. Y está a la vista el avance de la isla de Chiloé, del archipiélago de Chiloé, en sus políticas públicas, la precariedad que viven en términos de conexión, en términos de salud, en términos de trabajo para su gente, en términos de recursos naturales. Entonces, tenemos varios personajes así en la política chilena, que llevan años y años, algunos muchos más incluso, sin poder demostrar mayores resultados. Lamentable por el Distrito.